El Fondo Nacional del Fomento al Turismo El predio que fue comercializado desde diciembre del año 2017 no corresponde a la zona de playa pública de Playa Delfines, sino que se encuentra a un costado de esta, por lo que no impacta a la zona destinada como playa pública. Además, el lote en cuestión tiene un uso de suelo de servicios turísticos y recreativos de playa, por lo que de conformidad con el programa de desarrollo urbano vigente, tiene prohibido construir viviendas y cuartos hoteleros. ¡Suscríbete al canal!